Hola, hola. Un cordial saludo. Te habla nuevamente tu amiga Vieira Vidente. Espero que estén bien el día de hoy y bienvenido a mi canal una vez más. Mi queridos amores, el día de hoy voy a estar haciendo la lectura de las cartas, nada más y nada menos que para el hijo de la reina Isabel II, que ya muchos sabemos porque está all over the world, en todas las redes sociales y en todas las noticias que ella falleció supuestamente hace dos días con el día de hoy. Pero bueno, muchos están diciendo que ella es el rey, el rey tercero, bueno, príncipe Charles III, como muchos lo dicen por ahí, o el príncipe Carlos o el rey Carlos. Pero bueno, mis amores, el día de hoy poniendo una vez más otro video que estaba supuesto a salir el día de hoy, complaciéndolo porque ustedes mandan en todas mis redes sociales. Vamos a ver qué será lo que tendrán que decirme mis cartas, mis ángeles y mis ancestros. Vamos a ver. Mi queridos amores y seguidores míos, como siempre que yo hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarle respeto a nada ni a nadie, mucho menos a él, también a los seguidores de él, pero también a cada uno de ustedes que siempre están día tras día demostrándome su cariño y sus afectos. Bueno, mis amores, antes de comenzar la lectura de las cartas, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por ser presente y por apoyarme en el en vivo que hace días yo hice el día jueves, hablando pues también de la reina Isabel y también dando que uno otros consejos y mis opiniones. También, mis amores y seguidores míos, el día de hoy en este video, yo quiero ver algunas cositas, confirmarlo con mis cartas, algunas cosas que yo miré en las fotos de él y también de la mujer de él. En uno de mis videos, creo que fue del año pasado, yo había dicho que si la reina faltaba, iba a quedar el hijo del príncipe Carlos, bueno, de lo que usted sabe, no el que está con Mega Márquez, pero bueno. Mis amores, yo siempre que digo algo lo retengo, es raro cuando me equivoco, cuando me he equivocado, lo he aceptado y lo he dicho. Eso no significa que yo me equivoqué. Yo miré algo, hay algo que no anda bien, mis amores, la cual yo dije voy a complacer a tres personas que me dijeron, Viera, es raro que te equivoques, ¿qué fue lo que pasó? Porque algo no anda bien, ¿por qué no haces la lectura de las cartas nuevamente para él? A ver en qué va a parar esto, ¿qué es lo que va a pasar? Mis amores, una vez más, aquí frente a cada uno de ustedes, voy a confirmar y salir de una duda que hace dos días anda rondando por mi cabeza que miré yo en una de las fotos de él. Yo dije, algo no anda bien, porque ya eso venía a verse, muchas personas me dieron la razón, pero esta señora algo hizo antes de irse, de no estar aquí. Hay algo que no, mírenlo aquí, ya me salió, ay Dios de la vida, es que raro que yo me equivoco, es rara, rara, rara a la vez, gracias a Dios que me ha dado esta sabiduría, wow, Dios de la vida. Mis amores y seguidores míos, las cartas me están diciendo y me están confirmando nuevamente, miren, vamos a sacar estas cartas, es que la primera línea, más claro ni el agua, una persona mayor de cana, tiene una luz en la mano, pero hay otra arriba que alumbra. Es cierto que cuando la señora, estamos hablando años, años atrás, faltara, él iba a tener el mandato, claro que sí, estamos hablando años, años, pero años atrás, estamos hablando de unos 15 años atrás, vamos a ser claros. Más sin embargo, miren esta carta lo que me sale, miren, una persona mayor, mirando para abajo, muchos como si fueran libros, son notas, más claro ni el agua, ahí está, ese es él. Miren, ¿qué pasa? Él se ha estado sintiendo muy derrumbado, igual que la mujer de él, miren la mujer con el signo, miren el signo que tiene en el medio, tiene dos luces, tienes, ella tiene dos copas, una de oro y una de plata. Esta señora siempre ha sido de arma tomar, la mujer de este señor, del príncipe Carlos, del papá de Harry y del otro chiquito, pero bueno. Esta señora ha sido mala, ha sido maligna. Ella sabe cómo se metió adentro la familia. Muchos ignoran de que ella fue la causa de que la princesa Diana también no estuviera con nosotros, pero también haya sufrido antes de ella fallecer. La cual, por eso es que el príncipe Harry, el que está con Megamarco, nunca ha querido a esta señora con su padre, nunca se han llevado bien. Si han salido junto a comer o etcétera, es por las apariencias y todo por su padre. Este señor se ha sentido muy derrumbado. Este señor, el papá de Harry, el príncipe Carlos, como le quieran llamar, si es Charlie III. Yo, mis amores, en primicia lo voy a decir aquí. La viejita, como digo yo, que en paz descanse, con el mayor respeto. Miren lo que ella hizo, el cambio que ella hizo para darle duro al príncipe Harry, al esposo de Megamarco. Claro, el nieto me deja, le voy a dar donde más le duele. Voy a hacer mis cambios. Me dio la espalda por irse con esta mujer, que no me llevo. Esta mujer me lo sacó de aquí, del palacio, de donde estaban ellos, que eran felices, hasta que llegó Megamarco, supuestamente, y de ahí esa familia se deshizo, se debarató. Aquí, miren, esta es la señora, la mujer de este señor. Y miren aquí, dos puertas, dos ventanas. Dos ventanas, media abierta. Como que la quieren abrir, mirenla aquí. Es que se está abriendo. Por más que él llegara a ser el rey, porque aquí cambiaron ellos este destino, esta señora hizo lo que hizo antes de fallecer, para darle duro al nieto. Porque ya eso se miraba, que el hijo de ella, este señor, el príncipe tercero, no se iba a quedar, como dicen por ahí, con la corona y el mandato. La edad que tiene. Este señor no va a durar mucho tiempo, lo digo el día de hoy en primicia, en este 2022, no va a durar mucho tiempo. Aquí hay algo que se está cocinando, papeles firmando, un cambio que muchos no se esperaban. El Reino Unido, agárrense a toda la gente que vive por allá, porque este señor le va a hacer caso a la mujer que tiene, y lo que va a hacer, por Dios de la vida, mejoraciones con esto, por allá, con ese país. Es una cosa increíble, esta señora es el diablo. La mujer de él, miren, mirenla acá, la señora, la reina Isabel, mirenla, mirando para la ventana, miren lo que tiene en la mano. Esto es muy importante, no sé si ustedes lo puedan captar. Miren, tiene arriba como si fuera la corona, tiene algo, es como un lapicero, sentada, cambiando planes y cambiando papeles. Hay muchas cosas que saldrán a la luz más adelante. Y aquí está también la mujer de este señor. Me salí con la mía. Ahora voy a estar como quien dice en el trono también. Pero ney, ney, no como ella se lo esperaba. Ella cree que van a jugar un papel muy importante. Ahora es que viene la guerra entre ellos. Ahora que viene lo bueno, como dice el refrán. Yo voy a barajar las cartas nuevamente aquí porque es que tengo que estar segura de algo. Porque es que hay algo que me están diciendo mis ancestros. Le pido a mis ancestros, a mis guías espirituales, que me den claridad en estos momentos porque hay algo que se me está enchinando la piel que no anda bien, la cual no quieren que ustedes se enteren. Le pido a mis ancestros y a mis seres, pues, espirituales que me den la claridad porque hay algo. Vuelvo y le digo que, miren, ya salió. Ya salió. Miren, mis amores, la muerte, aquí está una persona en cama. Hace tiempo que ella ya no estaba. Ya cuando a uno le pasa lo que nos pasa a muchas personas, cuando caemos con el... Ustedes saben que desde el 20 estamos pasando por esto. Es raro que las personas salgan de esta, muchas de las personas. Y más ella que estaba mayor. Esperaron, como lo dije en el en vivo, el último momento, el mes de septiembre. Creo que ella nace en 26. 1926, creo. Ustedes me van a corregir primeramente Dios. Y no tanto eso, mis amores. El mes nueve. Hay algo, algo, que por eso ellos se esperaron para decir esta noticia. Yo no voy a decir algo que acabo de ver porque me van a vetar el video. Nunca falta un envidioso que anda, siempre anda reportando. Miren, esta señora es de arma tomar. Aquí tiene un cruce. Aquí ella va a tener muchos tropezones. También veo la torre. La torre. Se van a sentir muchos derrumbados. El príncipe Harris con Margaret no es tan contento. También el otro hijo, el hermano de él. No se esperaba en este gran cambio. Están enojados y molestos. Por lo que hizo, la decisión que hizo su abuela, la reina, antes de fallecer. De que este señor va a estar en el trono. ¿Sí me está saliendo ahora? Claro que sí. Yo siempre lo he dicho, cada quien cambia el destino. Esta señora, Dios de la vida, que Dios la perdone. Lo hizo bien hecho para ella, pero es mal hecho para sus nietos. Ella quiso darle muy duro al nieto, a Harris. Dice, voy a poner a su padre, pero a fulana de Tar, que es la mujer. Qué bajo, qué triste. Porque ella se fue con dolor, no le perdonó a Harris lo que hizo. Ella se fue como con ese odio, con Mega Market. Qué triste. Yo voy a sacar tres más, porque es que hay algo que no... ¿Ya me salió? Mírenla a ella ahí. Mírenla. Dos veces. Aquí está ella, según ella, mandando en el trono. Una mujer clara, de piel rubio mayor. Mi corazón, no te sientas tan feliz, ni tan segura. No vas a adorar mucho en el trono. Vamos a ser claros. Como dice el refrán. Ahí está ella, celebrando, con la copa, tirando la copa, el agua con la copa, como hacen muchos asiáticos cuando alguien muere, que tira agua. Dando las gracias y estando feliz, como que ahora me llegó mi momento. No va a adorar mucho tiempo. Ella en ese trono. Aquí hay algo que manejaron bien mal. El señor ya está mayor. Mírenlo aquí. Miren. Él tiene una espada para abajo y una para arriba. Él va a venir tomando decisiones. Él va a venir enfermándose antes del 2026, la cual va a tomar una decisión muy grande. Esto, honestamente, yo lo tengo que decir porque, como siempre digo una cosa, digo la otra. Soy una persona que no me retracto de lo que digo. Cuando he fallado o no he acertado, también lo digo. Nunca me han escuchado. Bueno, si lo dije a lo mejor, en el 2017, 2018, predicción cumplida dos veces ha sido mucho. Ustedes son los que me dicen, bien, acertaste. Yo a veces no lo creo y digo, ¿en qué minuto? Voy a checar el video nuevamente. Ese trono era para el príncipe, creo que es William que se llama, el hermano de Harris. Aquí pasó algo. Si Harris no sale, mírenlo aquí, con Mega Marco, del Reino Unido, ese trono, esa silla, esa corona iba a ser para el príncipe William, el mayor. Con Kate Miriton. Con Kate Miriton. Más de regreso aquí al Reino Unido, después que se fue, me dio la espalda. Voy a dejar a mi hijo con fulana de tal, creo que es Camila que se llama la señora. Qué bajo, qué tristeza, qué cambio y qué dolor para Harris. Qué bajeza para la Reina Isabel. Quiero también decir algo, porque en esta carta, lo estoy viendo, alguien me dijo, Vieira, salió dos al coiri. Hasta tres pudo haber salido, salió dos y fue poco. La señora, muchos sabemos que tenía un pacto que estaba con, ya ustedes saben, cuando hago así con los iluminari. La señora, no era como digo yo, mejor me quedo callada, calladita me veo más bonita. Vamos a quedar, yo me voy a quedar callada, perdónenme mis amores. Cuando esta señora dice en el día que ella falleció, es como que Dios dijo, aleluya, alabado. Ya era tiempo que la verdad saliera a la luz y por eso salen los arcoíris. Creo que era uno y luego creo que era otro encima. No tan fuerte ni tan oscuro como el primero. ¿Qué quiere decir eso, Vieira? Lo que ya yo dije. Ya ella tenía tiempo, que no estaba. Estaban tapando eso. Dijeron, ya no podemos aguantar más, tenemos que salir con la verdad. Hata en cabo, ¿cuántas veces no ha ido el príncipe Harris en estos cuatro meses al Reino Unido? Mis amores, quiero que me perdonen y quiero y le pido que me entiendan. Hay cosas que yo no lo puedo decir, no tanto por mi seguridad. Es por ustedes, porque ustedes siempre me piden los videos y no quiero que me anden vetando. Tengo que respetar la póliza del YouTube y del Google. Pero es tantas las cosas que yo estoy viendo aquí. Especialmente en esta carta que no le voy a decir. Hay algo, hay un secreto. Hay algo muy fuerte. Mis oraciones para el Reino Unido, porque vienen cosas fuertes. 23, 24, 25 y 26. Viene un cambio. Quiero decirle que este señor va a caer en cama también enfermo. Siempre he dicho la muerte de tres en tres. El karma, el karma. Yo no le deseo mal a nadie. Mis oraciones con este señor también. 23, 24, 25 y 26. El 26 va a ser un año muy fuerte para el Reino Unido. Ustedes de mí siempre se recordarán. Vamos a darle tiempo al tiempo. Como uno cambia el destino, ¿no? Es como la santería, que uno cambia la letra. Te dicen, te va a pasar esto tal día, se le da de comer un pollo a la tierra y se cambia, se hace un reverso. Qué triste la decisión que tomó esta señora. No me arrepiento del video que hice. No me retracto. Esa corona iba a ser para el príncipe William. Qué triste, qué golpe bajo para Harris. Mira, Harris ha estado ahí conmigo, Marco. Sí, sí veo que ellos viajaron. ¿Van a estar ahí? Claro que sí han estado ahí todos estos momentos, más él. Él no es rencoroso. Él ha sido humilde, como fue su madre. Bueno, mis queridos amores, por primera vez me he tardado 20 minutos en esta lectura de la carta para este señor. Le pido a Dios y esperemos que dure mucho tiempo en ese mandato. Porque veo cambios, veo manos negras, veo actos encerrados y muchos secretos que más adelante saldrán a la luz. Hay cosas que a ellos no le convienen. Aquí esto apenas comienza. Esto apenas comienza. Bueno, si el video te gustó, te invito por favor a que te suscribas a mi canal si aún no estás suscrito y te ha gustado mi contenido. También no te olvides la notificación de la campanita para que te notifiquen cuando yo subo un video día tras día. También no te olvides el like, el thumbs up, como digo yo, para yo darme cuenta que el video fue de tu agrado. Como siempre, que tus ángeles, tus ancestros, te lleves siempre para arriba. Nunca te dejes caer para abajo. Que Dios te multiplique en salud, éxito y bendiciones. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí como persona. También que Dios te dé lo que tú te mereces. Porque lo que tú siembras, cosecha. Un beso. Goodbye.